Audi presentó su nueva arma para conquistar el Dakar. El RS-Qi Tron E2 es una evolución del buggy con el que la marca de los anillos compitió en la pasada edición y de arranque obtuvo victorias de etapa. Los colores podrían engañar y hacer pensar que se trata del mismo vehículo. Sin embargo, la carrocería ha sido completamente rediseñada. La parte frontal es más plana y aerodinámica. Los laterales albergan mejor las llantas de repuesto y tienen mayor acceso. La parte posterior del techo le dio de baja a la aleta que tenía y ahora predomina la entrada de aire para el motor que tiene menor volumen. Además, los guardafangos posteriores han desaparecido porque Audi ha optado por una opción de ruedas completamente descubiertas. Los cambios de la carrocería han logrado que el peso se reduzca y que el coeficiente aerodinámico sea menor en un 15%. Ambas medidas apuntan a un consumo de energía más eficiente. Dicho eso, el RS-Qi Tron E2 mantiene la motorización híbrida del buggy anterior. Lleva dos motores eléctricos, uno para cada eje, más uno de combustión en la parte central que sirve solo para recargar las baterías. Audi también ha optimizado el sistema eléctrico para un menor consumo de energía. En el interior, el sistema de a bordo ha sido actualizado con nuevas pantallas que organizan la información del vehículo según su prioridad. El nuevo buggy de Audi tiene cuatro modos de operación, a los cuales se accede a través de un mando giratorio, desde el que también se puede limitar la velocidad, operar las luces direccionales y hasta diagnosticar problemas. El debut del RS-Qi Tron E2 será en octubre en el Rally de Marruecos y desde ahí seguirán en algunas pruebas para dejarlo listo para el Dakar 2023. Cuéntanos en los comentarios si crees que Audi con este nuevo RS-Qi Tron podrá ganar la nueva edición del Dakar en el año 2023. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos sobre el Dakar y sobre Audi, puedes seguir los enlaces de la izquierda.